Va a las 10 segundos de la... ¿Cómo se llaman estos nombres? Cortinilla. Cortinilla, cortinilla. Pues tiene otro nombre, ¿no? Como decir activación, algo así. ¿Cómo se le llama? ¿Pero de qué? ¿El inicio? Sí. Ah, no es del intro. Promo, super... Super, ¿otra? Promo. Eh, verga. Ah, sí. Esa, esa es. Véngalo ya, viene el inicio. ¿Ya estamos grabando? Ya, todo bien. ¿Ya estamos al aire? Ya. Chingón. Ah, chinga. Ah, es que ya había empezado. ¿En radio no? Sí. No, ahí te va. Ya la había cagado, compadrito. ¿Por qué? No puse la de... El universo está lleno de putos. Ahí está. Y uno eres tú, Tizoc. No me dejaron. Y uno es el tío de Iván. Bienvenidos a los amos del universo a través de la radio squad, la radio independiente. Ahí para no estar saturando viento. Les saluda Franco Escamilla, el señor Iván Femat, a.k.a. La Mole. Compadre, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Pues bien con este pinches climas que nos mandan. Como pendejan, ¿verdad? Sí, porque de repente está haciendo sol y luego llueve y luego te la están chupando en un motel. Pero como que les falta grasa, yo los veo muy tapados. Sí. No, 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 ahorita me la quito, pero sí es que aquí afuera está... Digo, son los fotitos los de aquí de Monterrey porque... Tantita lluvia. Doce grados y... Ay, ya te lo ves que en Nueva York o así. No, menos... Menos siete. Mete a Alaska, Rusia, Canadá, esos perros pegan menos treinta, güey. Y con el comiento. No puedes vivir en esas temperaturas. Hoy está de invitado nuestro querido amigo, el señor Mago Yambo. Bienvenido, Yambo. ¿Cómo estás, güey? Muy contento de estar con ustedes. Con tus lentes pixeleados. ¿Cómo piensas esos lentes en la lentería? Tienes lentes de puto. Y ya me saquen estos modelos. Ah, ¿cómo está mi querido Mago Yambo? Muy bien, aquí en esto para tirar... Desde Querétaro para el mundo. El Mago Mambo. El Mago Mambo. Oye, nada más comentar que se actualizó la página de Franco Esquenillo Oficial y se está reconectando el server de audio con las aplicaciones y la web poco a poco. El servicio de streaming está funcional, pero en algunos casos han tenido problemas. Así que si no pueden escucharnos bien, ya sea en Twitch o en la aplicación de Radio Squad, también estamos en TuneIn, funciona perfectamente. Y se van a ir conectando poco a poco. Así que no se asusten. Tranquilos, Jotos. Tranquilos. No pasa nada. ¿Cómo que digo? Yo sé que la gente quiere escucharlo en vivo o verlo en vivo, pero este programa se graba y se pone en YouTube y ahí se lo pueden chutar. Exactamente. No hay por qué hacerla de pedo. Lo van a escuchar, lo van a escuchar. Compadre, ¿traes tema? Claro. No mames. Gracias a Dios bendito porque yo no preparé nada. Oye, carnal, pues bueno, es algo muy trillado, pero ya estamos entrando a diciembre. Ok. Y las posadas, pues ocurren muchas cosas en las posadas. Una cosa es la posada, una cosa es la Navidad, una cosa es la fiesta de Navidad, pero las posadas ahorita que, pues tú eres comediante, yo soy comediante y tú eres mago. Mago mediante. Mago mediante. Come mago. ¿Qué no vivimos en una posada, güey? O sea, porque ya las posadas de ahorita ya no son como las posadas de nuestros abuelos que… No, nada que ver. O sea, todavía hay cierta gente que hace las letarías, pero es poner, mamarse hasta… A lo mejor en ciudades muy alejadas de las capitales, que son gente que está más apegada a sus tradiciones, a sus raíces, pero entre más a la capital te vayas de cualquier estado, más les vale chorizo. No, y te digo, te pongo el ejemplo, ayer fue la posada de la empresa donde trajo el multimedios y veo la foto de un operador, digo, ¿un operador? ¿Se murió? No, 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 un operador de radio, son los que te manejan y la… En digital sí había, ¿verdad? Sí. No, fíjate que ahí éramos bien Rambos, güey. El conductor operado. Es cierto. Bueno, acá es un operador que te… y pone una foto del operador y dice, hacia afuera de la posada de multimedios, dice, una foto antes de… no, dice, una foto es antes del mamadón que me voy a dar. Qué bonito. O sea, ya viene preparado. Ya viene preparado, ya viene con el chip de que… Con panes hasta el piche. Me voy a poner hasta el culo, güey. O sea, el de la empresa es y veo al jefe, lo abrazo y le… Ahí, compadre, tú eres pedote, ¿estamos de acuerdo? Directo. Jambo, ¿tú eres de tomar? A veces, a veces, muy, muy de desencuadro. Bueno, pero, o sea, ¿sí de plano es divertido ponerse hasta el culo? Ay, ya, a caerse no, a mí no me gusta. No, yo tampoco soy de caerme, pero tú dices una cosa, depende. Por ejemplo, si tú vas a una posada y las posadas son aburridas, depende también hasta el comediante, las primeras dos horas. ¿Por qué? Porque te recibe el jefe, apenas te están sirviendo el tecatito. Da unas palabras. Da unas palabras y luego ya te traen así al comediante y luego… El comediante tiene que ver mucho, tiene mucho que ver, ¿no? Sí. O sea, si es una mierda de comediante, si la caga de ahí… Después de ahí pueden haber putazos o gente… Pero siempre es el comediante y luego meten al grupito. Ajá, un grupo, una rifa. Una rifa. A mí me ha tocado posadas, digo, yo creo que a ti también tienes muy… No, de lo que quieras. De que, de esas posadas que están aguitados, que no llevan grupo, nomás llevan al comediante y tienen dos teles, un tostador y dos de crisis así, vaya jodidona, ¿verdad? Y está bien gente que nomás están… No, ya nada más que… ¿Cuál ha sido la posada más culera? A mí me tocó una empresa así, en Apodaca, que, digo, era una empresa pequeña, que había dos teles de 32 pulgones, ni una de 80, una de 32, dos tostadores y cubiertos y cosas crisas. Una charola. Una charola crisa, pero me da risa porque me fue mal. O sea, no me fue mal, pero la gente estaba apática, porque era gente, digo, con todo respeto de obrera, que querían premios. No, les valían… No, querían premios. Es como es Iván, con el sector obrero. No, no, no. Querían premios, güey. Los vatos les valían un pinche kilo de… Ya ves cómo son los obreros. Los obreros de subnormales. No, pero… Yo los veía y lo… ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Listos? ¿Ya les dieron su aguinaldo? Bueno, uy, público difícil. ¿Quién ve Multimedios? Acábatelo, acábatelo. ¿Mayito? Y luego de repente así… ¿De qué queremos la rifa? Y luego, vatos emputados porque no se llevaban la tele. No, déjame la tele, chingado, pinche tostador. Se chingó, güey. Y no había… Y de que el… No sé si eran judíos o… O vatos, este, anti-música. De que no, no había música. Órale. Y… Pero me ha tocado unas pinchas de que desde que llego ya está… Ya se están agasajando las recursos. No, que llegas y está intocable en el escenario, la chingada. Sí, de que unos pinches pedotototototos. ¿Intocable? Sí, güey. No me tocó nunca intocable, pero sí me tocó ver a… Pesado, güey. No, Cardenales. No, güey. Cardenales de Nuevo León. Es que la música también alegra. Sí, pero digo, ¿para qué llevas un grupo famoso, güey? O sea, con todo respeto… Está chido, ¿no? Pero los está… No, güey. O sea, la gente en la posada le vale madre quién va a tocar, güey. Sí, con que sea música. Con que toquen movida o… Les puedes poner pinche sonidero, güey. Sí. Una grabadora, un MP3, un iPhone, lo que quieras ponerles, en Shuffle, y la banda, si se la quiere pasar bien, la va a pasar bien. La pasa chido. Porque ahí te va. Yo te decía, el comediante puede ser muy bueno o puede ser muy malo, pero dependes también del estado de ánimo de la gente, güey. Claro. Porque a mí me tocó sufrir mucho en posadas, y lo he dicho varias veces, pero sí chinguen a su madre las posadas de maestros, güey. En mi vida. Yo me juré hace muchos años, en mi vida vuelvo a ser una posada para maestros. En mi vida. ¿Qué pedo? O sea, ¿qué te…? Son el peor público que te puedes imaginar, güey. Comprobado. Si hay maestros que nos están escuchando, nos están viendo, si quieren decir, ¡ay, no es cierto! En mi escuela son… Ok, chinga, toma. Te estoy hablando que yo he tenido cualquier cantidad de posadas para maestros, no porque en tu escuela no sean de cierta manera, o porque no los conoces, pero te la firmo donde quieras. El peor público, una posada de maestros. No cualquier otro evento de maestros. Posada específicamente. Porque te queda el típico maestro de… Está bueno, güey. ¿Sabes qué creo que pasa? Que como están acostumbrados a ser ellos los que hablan, les vale más. Y fíjate que es de lo más contradictorio, güey. ¿Cuántos maestros no hemos tenido que te dicen, es de mala educación hablar cuando alguien está hablando al frente? Y yo lo dije en los eventos. Así, ya en las últimas ya me valía más. Dije, tomo, me va a ir mal, güey. O sea, les decía yo. O sea, pero se ponían a hablar de que tú en tu show y esos güeyes… No, nos vale más. Sí, sí, sí. Sí, comediante. O se ponen… Eso es algo bien estúpido que me tocó en una posada en Santa Catarina de maestros. No recuerdo ni de qué escuela o qué sector. Pero me acuerdo bien de tres güeyes que estaban hasta atrás recargados en una barda, cagando el palo. Que ellos estaban diciendo, no, yo vengo del Estado de maestros. ¡Cállate, pinche chilango! Y se chocaban. Y yo decía, ¿sí saben que son señores? O sea, ¿sí saben? Están celebrando. ¿Sí saben, hijos de puta que se están comportando como huercos de 12 años? O sea, yo te lo juro que los quería matar. Pero es que yo en las posadas de maestros, ya en las últimas, yo cobraba por Adela. O sea, yo llegando, mi dinero. Mi dinero o no me subo. Porque me van a bajar los 20. Sí, porque esto va a valer madre y luego te tengo que andar correteando. Y luego, ay, es que va a ser un cheque. No, tu puta madre en el contrato decía que en efectivo. O sea, sí ya me ponía ya bien. Ya creo que llegaba yo con pistola a las posadas de maestros. A ver, ¿cuál es su puta madre? Pero, ¿qué aplicabas? ¿Qué aplicabas así de que? A ver, si les llegaste a pedorrear lo de que ustedes dijieran. Intenté todo, compadre. Intenté, por ejemplo, una mesa que se está ignorando. A ver, ustedes, ¿de dónde son? ¿De qué colonia? Y así de que, ¿no te contestaban, güey? O díganme, ¿de qué le gustan los chistes? Y les cuento uno y no te contestaban. O sea, como, nos vale madre, estamos en nuestro cotorreo. Y se iban cotorreando. Porque tienen su grupito y están platicando entre ellos. Y ni siquiera platicando este volumen. O sea, está la pinche maestra putañera esta que, Ay, le dije a no sé quién. Y dice, tú y chingas a tu madre, o sea. Y estás tocando tu mejor esfuerzo, güey. No, yo me imagino al diablo aventándose así. Un pinche comentario ha sido ojete así de, 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 de las, de las, de la citatira. Sí. Algún sindicato y de que todos, ah, cabrón, güey. Se temen. No, no, no. Y, y estás de acuerdo que no los van a correr por hacer el desmadre en una posada, güey. Obvio, obvio, ¿no? Para mí, las mejores posadas que me tocó, una de dos, o de gente muy fresa, o de gente muy humilde. Esos dos extremos son mis favoritos. Porque son, son más sueltos. Sí, me tocó dar show, carnal, en un taller mecánico, cabrón. Ah, que hagas ajo. Pero este taller mecánico era de estos grandotes que hacen también tuneo de carros. Entonces, me decía el, el dueño de la empresa, dijo, te vas a subir al escenario más caro del mundo. Porque es una, como grúa, que usan para levantar carros. Pero es como una tarima que tiene abajo los, como los gatos, no sé. Los pistones. No sé qué sea, pero se levanta a unos varios metros. Y ese fue mi escenario. Porque dijo, no tenemos escenario, pero te puedo levantar la grúa esta y quedas más arriba. Ajá, sí, güey. Y luego te pasas encima del público. No, 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 o sea, me levantaron y yo estaba, ok, ¿no? O sea, como a metro y medio del piso, así como que, ah, medio ansiosón. Pero la raza, bueno. Pero a todísima madre. Puros mecánicos, este, gente de recursos humanos, etcétera, etcétera, pero se portaron poca madre. Y la más así de que me... Dos posadas chingadas. Hay una que me siento avergonzado de las cosas que dije. Fue en la central de Abastos, carnal. Me contrataron. ¿Pudiste haber terminado tu carrera ahí? Sin pedo. Porque empecé y nadie se ganchaba, nadie se ganchaba. Y yo, ah, en mi desesperación me aventé el chiste de paleta sabor clítoris. ¿Ok? En mi desesperación y reventó ese chiste, güey. ¿Reventó? Reventó así que, ja, ja, ja. Y dije, ok, de aquí para arriba. Y así, güey. Ese es el nivel. Me fui vulgariñero, güey. Así lo más caco que me he aventado. O sea, entre Macario. Macario es un santo, señor. Macaritavo. O sea, sí te fuiste. Conté Rosa la Rasposa, güey. Conté Rosa la Rasposa. La banda estaba... No lo quieres conocer. Conté Rosa la Rasposa, güey. ¿Sabes lo ñero que tiene que ser un comandante para contar Rosa la Rasposa, güey? Y con eso me fue muy bien, güey. Qué chingo, güey. Fue puro chiste así, ñerote. Nacote así de que... Oye, me encantan ahí las posadas que siempre hay una chica que pues tiene un nivel ejecutivo fuerte ahí en la empresa. Que es Doña Chingona. Doña Chingona. Podríamos decir, la voy a describir, de Doña Mari, que pasa de los 40 años, ya divorciada, trae pedos ahí con el marido. Buen culo. Medio bien, medio bien. No tiene chiches. Buen culo. Buen culo, pero no tiene chiches. Este, y pancita pues de tres huercos ya. Hijo de puta. Pero de esa pancita que aguanta. Sí, pancita me. Hijo de puta. Pancita me quiera. Pancita que... ¡Ah! Pancita que... Me quiera. Es usted un cerdo, señor Femad. Un cerdo. Y sabes que a las 8, Doña Mari... Te estás imaginando pendejado, güey. No, güey. No, güey. Es que... Es que la banda no perrodona, güey. Por lo que traes aquí, están poniendo... Le están poniendo hasta nombre, güey. Al forúnculo ese que traes. Sí, le traigo una pinche. Pinche es por noco, güey. Me ha cogido, güey. Pues una chaquetita, compadre, aunque sea. Fíjate que no he tenido chance de la chaqueta. Fíjate que el mago hace buenos jales, güey. No. Mira, ven, mole. No, no te vuelve a nada. Traigo un pinche espinillón, güey. Le vamos a llamar Doña Mari a este espinillón. Es espinilla, Doña Mari. ¿Qué pasó? Es que quiero apagar el abanico, cabrón. Ah, chinga. Aquí no sé quién. Pinche Luis hubiera prendido el abanico. ¿Es del otro, no? ¿Del chiquito? No. Ahí está. ¿Cómo crees? Es del chiquito. Dije, ¿sí lo digo o no lo digo? Sí lo digo o no lo digo. Oye, estamos con la onda de Doña Mari. De la panza me queda. Anda, 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 anda cagada. Y a las doce cuarenta y cinco vas al baño y así a la vuelta donde están los extintores, el extintor, está el de intendencia metiéndole faje. Qué bonito. Que se desconoce en la posada. Sí, sí. El calor de la copa, ¿no? Ahí se desconoce. Y luego al otro día, el vato, ¿qué onda? No, ayer, ayer fue ayer, fue ayer. Basaba, tenía un amigo que era DJ, es DJ y de antros fresas, yo estaba sin casarme. Y me iba a invitar el vato ahí a que tocara. ¿A quién? Ah, no, así en el antro fresa. ¿Tú tocabas? ¿Eras DJ? No, él, él, él. Ah, ok. Oye. Pero él también tocaba. Pero él también tocaba. Es un ejemplo de Doña Mari que llegaban bien aquí en fresas y pincha gazaje y te emocionabas, y acá, y luego las veías en Plaza Fistas en Agustina el otro día y. No pelado. ¿No te acuerdas? Tome, joven, estación. Dijo, si no, no sé quién seas. Te fue bien ese día. Te cuento una y, sorry, pero la tengo que contar así tal cual. Me contratan para una posada de una empresa de aquí de Monterrey, en una plaza que está aquí en Garzazada, güey. Que tiene, el nombre de la plaza es un número, por decir, se llama Plaza 23. Sí, se les pasa en 1928. No me acuerdo, es un número, va, la plaza, así se llama. Y me acuerdo muy bien porque está el, el hotel, hay un hotel ahí y hay también como un business center, lo puedes llamar. ¿Es Fresón? Sí. Ok. Sí, 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 bastante. O sea, digo, la zona de Porcilla es altita, la zona sur. Ok. Hay billetes y estos lugares, pues son, no es San Pedro, digo, porque fui a hacer posadas al palestino y la chingada y ahí sí te, te culeabas. Pero esta es a clase media alta. Ok. Una empresa chingona. A mí me contrata una señorita de que te gustó unos 30 años, o sea, joven. Este, no sé si era la, la mano derecha del mero mero, no sé si era la de recursos humanos, pero todo mi trato fue directo con ella. Y llegando me dice, mira, aquel es don chingón, a él no le vas a decir nada. Yo, ah, ok, gracias, ¿no? Entonces, cuando ya te dicen cuál es don chingón, pues haces el show sobre él. O sea, no cagándote en él, sino que él se ría para que todos los lameculos se rían también. Esa es estrategia de comediante naco, ¿no? Como que tienes que caerle. Sí, no, no, siempre, siempre ubica a don Riatas y ese es el que tiene que ser rey. Y que te digan quién es don chingón. Sí, obviamente. Pues sabes que te das cuenta de volada, güey. Porque en esa mesa, ah, cómo hay una pinche pasadera de gente, van todos los lameculos, güey. Ahí van a saludarlo y él no se para a saludar a nadie. Eso es cosa de posadas. Eso es de posadas. Cosa de posadas, gacha. Todos rondándole a la mesa donde está don chingón y están sus cuatro o cinco lameculos número uno. Total que me ha viento el show, don Riatas me felicita. Y me dice, yo soy el dueño. Ah, no me diga. Oiga, pues qué bien. Mucho gusto, don Galleto. Señor Gamesa. Roberto Gamesa, ¿cómo está? Y me había caído muy bien el señor. Me dio risa, pero también se me hizo muy naco de su parte. Yo no sé si por ser comediante se sintió con la confianza de decirme eso. Pero le digo, oiga, fíjese que hablé con, no me acuerdo cómo se llamaba la muchacha. O sea, no sé si ella sea su socia, su esposa, no la quiero cagar, pero bueno, me dio evento David el finiquito. Ah, no te apures, yo me encargo. Dice, no, no es mi esposa, no mames, ni mi novia, ni tampoco es mi mano derecha. O sea, es mi secretaria, güey. Y yo, ah, ok, ok. Ah, bueno, pues hablé con su secretaria. Y me dice, ¿tá buena, no? Y yo, ¿ah? ¿Qué contesto a eso? Y yo, este, sí, sí, con todo respeto, muy atractiva la secretaria. Y me dice, se me quedó muy grabado, y perdón por lo que voy a decir, pero me dice, pobrecita. Y yo, ah, chingada, ¿por qué? Porque al rato le voy a meter toda la verga. Y nomás escuchó. No, después de que le dijo a Franco eso, tan, 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 tararara, 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 tararara. Exclamó el duque. Exclamó el duque desde sus aposentos. ¿Qué dijiste? Pero dijo, pobrecita. Me dio mucha risa el pobrecita. Qué bonito. Oye, pero ¿qué dijo? ¿Cuál fue tu traducción después de, le voy a meter toda la verga? No sabía qué decir, carnal. O sea, felicidades. Puedo ver. Sí, o sea, esto es una invitación. No, pero me lo, yo creo más bien que, que no le podía contar a todos, este güey. Tenía que contarle a alguien, ¿no? Porque, ah. Dijo, ahí se va a ir, ya no lo va a ver. Ahí te va. Yo tenía habitación de hotel. Todos los que participamos de músicos, comediante, etcétera, tenían habitación de hotel. O sea, si te querías quedar a dormir ahí porque la peda se te pasó a la mano, la chingada. Los empleados que estaban en esta fiesta tenían toda esa habitación. Entonces, este señor, pues, ya tenían planeado que se iban a repartir ahí las habitaciones. Era un hecho que le iban a meter la baby. Pero imagínate, y con la voz de Franco, pobrecita. Pobrecita. Pero le dijo así, pobrecita, riéndose. Y yo, ¿por qué? Que al rato le voy a meter toda la... Dije, ok. Oye, cosa de posada, la botana. También la comida, la comida tiene que ver mucho el ánimo del lugar. A mí me caga mucho, por ejemplo, he ido a posadas donde estás con mar, la música, que lo vayan, vénganse a cenar y que sea un platillo no muy agradable. Yo, a mí en lo particular, no me gustan los tamales. No te gustan, porque me acabo de chingar unos ahorita. Digo, para una posada no. O sea, digamos que a lo mejor... Para Navidad. Para Navidad. Pero una posada, a lo mejor, pues, de que carnita asada. ¿Quién más hace Monterrey? O carne. Cabrito. Cabrito. Según yo, la más común es que lleven o un taquero, o sea, un trompo, y está el taquero ahí ya, tú le pides. Ajá, un pastor para la gente de centro y sur. O que pongan antojitos mexicanos. Ándale. De que flautas, gorditas. Bufecito. Ajá, buf. De ese que pasa si hay dos ñoras. Sude y sude, porque... Ese es el monólogo. Es tan sude y sude. Oye, sude y sude y cae el sudor al aceite. Sí, cae ahí en el aceite y te brinca toda la chica. Oye, esas bichos hijas que tienen las manos duras. Que ya lo sienten. ¡Meten los dedos al aceite, güey! Y la otra le hace así la vieja. Pero a ti te ha caído aceite caliente. Es horrible, pero meter las putas manos. Mira, cuando yo jara en el Kentucky, un compañero se apendejó gacho. Porque cuando... Te puedo decir hasta la técnica para el crujipollo, güey. Tiene técnica el crujipollo. ¡Claro! No, de entrada, lo que pasa es que en estos restaurantes de comida que son gringos, hay un manual de procedimientos, ¿va? Entonces, el procedimiento, por decirte, con la receta secreta, ya el pollo viene marinado, lo echas de izquierda a derecha. Así era, ¿eh? ¡Cach! Sí, 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 sí. O sea, está en una cubetita donde los estás así como mojando en no sé qué. Yo no fui cocinero, cocinero. Y luego ya los escurres y luego de izquierda a derecha. Y se llama 7-10-7. El método de empanizado. Esto es, tienes que meter las manos para sacarlo de abajo hacia arriba. Y luego de los lados y así, 7-10 por 10. Y luego otra sacudida y así, bueno. El crujipollo se empaniza dos veces. Por eso es más gordito y más crujientito. Y lleva en una freidora abierta. La receta secreta es en freidora cerrada, por eso queda más suave. Y el cruji es en una abierta. Que los cocineros tienen que meter las piezas así directo al aceite hirviendo. Pero tiene su técnica. Entonces, no las debes de aventar. Tampoco vas a meter las putas manos. Tienen, pues ya tienen años esos güeyes, ¿no? Y saben cómo soltarla para que no salpique. Me tocó ver a Luisito, un compadre que entramos juntos. Yo entré a servicio y él entró a cocina. Y yo lo vi todo, cabrón. ¿Cuándo quiere meter dos patitas? Traía una pata de pollo en cada mano. Y vi que metió hasta los puños en el aceite. Lo vi en cámara lenta. Chinga, se lo llevaron. ¿A dónde? Oye, se lo llevaron, se lo dejaron afuera, güey. Ahora le dije. El bate sobre todo una semanita o dos de incapacidad. Se quemó bien culero las manos. Y están llorando, meten los dedos, cabrón. Sí, meten los pinche dedos. Hasta le dan vuelta dentro del aceite. Oye, y luego es muy, te digo, con los premios, este, la gente que se frustra porque siempre que lleva años en la empresa dice, es que nunca me he sacado nada. Ni una chiche, dice. Y que no ganan, güey. Siempre gana un culero que llega tarde o no fue, ¿verdad? Sí. De que, Juan. O el que más gordo te cae, cabrón. No vino y como quiera se lo vamos a dar porque la empresa dice, no, chinguen a su mano. Que le vuelvan a rifar. Que le vuelvan a rifar. Y luego, estás tú, este, sacan a Juan, estás tú, un árbol y una piedra y sale la piedra. ¿Te has ganado algo en rifas? Sí, una tablet, esas bichichas tablas chinas. De las Android. Y las prendes, juegas así, este, Onglybird y se apagan las bolas de carrera y ya no cargo. ¿Tú te has ganado algo en una rifa? No, jamás. 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 ¿También? ¿Tú te vas a ganar? Traigo un récord de no mames. Oye, una posada del Cirlono del Kentucky. Híjole, estaban chidas porque las hacían en el Vaqueros Western Club, ¿te acuerdas? Ah, ya fue por... ¿Por Diego Díaz? Sí. No, 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 acá San Nicolás, ¿no? ¿San Nicolás? Diego Díaz, según yo se llama. Vaqueros, ah, vaqueros, no, es el Dallas. Son salones, ¿no? Tipo como el Far West, bueno, son... Largos. Son salones muy grandes. Ok. Son, no son discotecas porque es un salún, o sea, doble O. Tipo vaquero. ¿Salún? ¿Así se llama? Sí, como los salones. Salún, como de los vaqueros. No sabe. Y son, por lo general, tienen dos pistas de baile, tienen dos barras, porque se consume, sí, escenario grande, porque llevan grupos de norteña y se pone, se pone chido. Sí, sí, sí. Digo, a mí no soy fan de esa música y me la pasaba bien en esas madres. Sí, vas. Qué chido, güey. Claro. Me agarré. Me tocó ir al Far a ver a Ramiro, el de Bronco, cuando hacía de otro con Juan P. Moreno. Ah, cabrón. No, artículo veintiocho, sección seis. Eso. Me tocó ir a verlo, o sea. ¿Y era que de la de Kentucky? No, eso fui nada más de puros huevos. Yo andaba buscando por... No, la de Kentucky llevaron música de cabina nada más. Ok. Pero sí llevaron trompo. Ah, ¿y era usted? Y había, sí, había toro mecánico y había, este, me subí al toro mecánico. La primera vez que me subí un toro mecánico fue aquí en Monterrey. Hola, le chido. Me acuerdo que le dije al, al güey que operaba, le dije, me quiero subir, pero no seas hijo de puta, dale suave, porque es la primera vez. Y me dice, ah, virgen. Y yo, no, es la primera vez que me subo un toro. Por eso, virgen. Y yo, ah, sí, virgen. Ah, eres virgen. Y yo, ah. Me subí, le dio tranquilo y luego ya se dejó ir y sí fui a dar el costalazo, pero me gustó, me gustó la, la sensación de, de la caída. Es chido, sí. La adrenalina. Y dice, me gustó más caer que no fue en el colchón, sino fue en el piso duro. Caí a un lado del, del taquero. Del taquero, al lado del trompo. Pero, ¿sabes? Carnal, diez tacos se me hacen pocos, ¿eh? Los que me chingué. No, yo te voy. Porque era, ¿de a cuántos es? Dijo, los que usted quiera. Ah. A ver, échame siete. ¿Va? Y luego, échame otro siete. No, ok. Y luego, me volví a formar con mi platito, güey. Que esto es muy de gordo naco, güey. En la fila yo iba comiendo. Te formas, te formas y todavía traes un taco, güey. Muy bueno. Ya va cuando llegué, échame otros tres, carnal. A huevo, güey, a huevo. ¿Alguna vez? Que no aguantas a llegar a la mesa y me haces otra. Sí, no, no, me formo una vez. Y es de pedotes que, por ejemplo, hay lugares donde te, que posadas que te dan tickets para controlar la cerveza. Ah, Simón. Y hay raza que es, o sea, tú entregas el ticket, te da una cheve y para que te den el otro ticket tienes que entregar el bote. Eso lo hacían en el Farc. Sí, no me lo sabía. Y había raza que todo el puto noche estaban formados. O le dabas moche al mesero y te dejaba veinticuatro abajo de la mesa. Bueno, a mí me tocó ver compañeros que a las morras le, oye, te dieron tres tickets, regale a mí uno, tú no tomas. Y ahí se ponían a cinco o seis tickets y ya se armaban ahí sus seisitos. ¿Te pasó? ¿Tú has trabajado en alguna empresa? No, nunca. ¿Nunca trabajaste? O sea, ¿símpre has sido huevón? Pues sí. No, o sea, fui empleo de mi abuelita, de mi papá, así, charlar, cargaba acá. En el table. Y hacían. De cadenero, cuidado. Hacían posadas en la. Sí, eran muy tranquilas ahí mismo en el local, era una botellita y. Ah, sí, una botella, mi abuela, mis primos y José José. Y unas. ¡Ah! No, pero lo que te digo es de que me da mucha risa la evolución y el cambio, la transformación de los compañeros. Todos tenemos un compañero que tiene la cuarta transformación. Sí, porque es el vato que está, que es el puñetilla del jale. El puñetilla. El puñetilla, es así, y de repente. Oye, y Lázaro y el vato. ¿Y ya para qué? ¿Y ya para qué? Ni que fuéramos amantes. ¿De verdad? Tú eres la luna, yo soy el sol. ¿Y si te vengo, te van a pegar? ¿Y el vato solo? Ese pinche Sammy. Y termina de que, a mí me ha muchas veces esas posadas donde ya son como las dos de la mañana, ya se va a acabar y empiezan a recoger meseros y es una posada grande y siempre en las salas don, suena así, siempre está un vato. Digo, la gente que está en radio no va a ver. Derrotado. Ya recargando el cachetito en el hombro. Eh, güey, ¿quién se lo lleva? No sé, güey. Y luego el otro día. Que se lo lleve la seméfo, hijo de su puta madre. En el jale. ¿Quién se llevó al pinche clavija expuesta? No, hombre, ¿quién sabe, güey? Clavija expuesta. Le dieron un camarada y le dicen el clavija expuesta. ¿Por qué? Porque parece como una clavija que salía de una tabla expuesta. Ah, cabrón. Sí, un ejemplo. Apenas verlo. Apenas verlo, hijo de puta. Tiene entre eso y tiene la cara de así de que, ¿cómo se llama? Fabián Lavalle. Dijo, entre eso y sus muletas no sabemos cómo apodarlo. Oye, pero sí es cierto. Y las chavas también. O sea, ¿quién no se besó con una compañera en una posada y el otro día ya no te ves? Entonces, digo, a la gente que nos está viendo. Claro, no. No, a mí me tocó, sí, bastante chicas. Entonces, no hacían... Que un camarada se besaba con una compañera y al otro día... No, pero sí es común, ¿no? El colchonazo tiene que haber. ¿Alguien va a coger en una posada? ¡Claro! Alguien va a coger. Oye, ¿sabes cuál es lo más padre de las posadas de eso en cuestión de coger? Es que, pues, obviamente cuando son posadas que entran desde el intendente hasta el directivo. Hasta el mero mero. Mero chingón. Están siempre... El directivo siempre, pues, obviamente se va a dar su taco porque es el mero chingón. O sea, es el dueño de la empresa. Está en su mesita aparte. Está un ratito nada más. Anda un ratito. Sí, se va a cumplir. Llega con la esposa. ¿Cómo están, muchachos? Sí, ya. Todos pasando bien. Qué bueno, ¿eh? Sí. Y el Batman se va como... Avienta una pistola con un... Como la de Batman. Como Batman y se va el güey. El batijook. Pero hay güeyes de un nivel aquí abajito que también son importantes, que son tipo mis reyes, que están bien peinaditos, huelen a buena loción, bien fajaditos, trajecito y todo. Y nomás andan... Salen rondando. Rondando. O sea, están así con las manos en las bolsas y de... Y se quieren coger a las de ventas. Ok. Siempre le... ¿Cómo ves a la Mari, no? ¿Cómo ves a la Mari? Ay, guapano con ese vestido. ¿Cómo ves, mi Hernández, a la Mari? ¿Le vamos a poner o no? ¿Pero nos la vamos a llevar o no? Y ahí anda la Mari con la enchilada. Sí, ya, ya, ya. Trae un... 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 Un tarjo así en la espalda de un chile, ¿verdad? Insértese aquí. Una pilinga en la espalda. No, pero anda... Trae una diana en forma de pene. Y pasa con su plato de enchiladas y flauta la vieja, así de que... A ver, a mi Mari ya va por el segundo. Ay, es que tengo mucho... Tengo mucho hambre. ¿Qué va a querer comer, licenciado? No lo que llevas en la mano, Mari. Yo quiero a la que trae el platito. Ay, ¿cómo es, licenciado? Pero ya está ahí la primera metidita. Sí. Ya las... Ahí va la chompa. Ándale. Ahí va la pura puntita, güey. Oye, y a la una ya nomás... Ya nomás ves el zapato rojo de la secretaria ahí tiradillo y... ¿Y dónde quedó? No sé. Como la cenicienta. Se la llevaron y la metaron allá en monte. Oye, ¿tú has ido a cuántas posadas de multimedios? No, yo creo que unas... Llevo 14 años de la empresa. Yo creo que unas... Dos. No, unas diez. Yo creo que unas cien. Sí, vas a casi todas, entonces. A ver, ahorita ya no, ya. ¿De cuánta gente estamos hablando? Estoy tratando de entender porque es multimedios televisión, multimedios radio. Y tiene una empresa que se llama Paul, que son panorámicos. Y aparte tienen la gente de los periódicos. Milenio. Y aparte creo que son dueños del estado de los sultanes y la chingada. Que eran dueños de Kentucky también. No mames. Las posadas de multimedios... ¿Dónde las hacen? Las ojetes. Ahorita las hacen chidas. Es en la nave Lewis. Es en Cintermex. Está ahí. O sea, una nave completa. Sí, pero antes tenían ellos la Fem Music Hall, güey. ¿Te acuerdas de la Fem Music Hall? Sí, cómo no. Era un pinche... Yo nunca fui. Está aquí para el aeropuerto. Pero sé que era para 20 mil personas. Habían 25 mil personas. Sí, sí. Pero era una bodegota. Y eran todos los contratos. Es una empresa que... No, es una empresa muy grande. Y había gente, digo, con todo respeto, de Paul, que son los que te ponen el pinche anuncio arriba. Este, que es gente, pues, obreros, hasta revuelta con gente que sale en la tele, en radio, gente que... Directivos. Y era un bacán. No, no de coges, sino de alcohol y chévere. Pero yo creo que va a estar chido para toda la banda humilde ver a los artistas, güey. Sí. Porque estás de acuerdo que son gente que sale en la tele, que sale en radio. Yo me imagino, me pongo en su lugar, a ver si hubo emocionante ir a la posada, güey. Sí, está bien. Porque, no mames, ahí está la mole. Ahí va a tocar en el baño. No mames, ahí está el que se parece a Chavana, pero no es Chavana. Y así están, güey. Ahí está, ahí está Boncuriel. Y el güerebe. Ah, no, no, no era el güerebe. Hoy no vino. Pero a mí me da risa que ibas al baño y dije... ¿Qué onda, fichumuli? Ahí está, güey. Y la cosa, güey. Nomás, déjame, déjame, no me la mires. Pero... Pero te topabas de todo. Digo, de repente te topabas... Hay empresas, por ejemplo, que no dejan entrar a la pareja. Nomás vas tú como empleado. O sea, nomás te paga el platillo a ti. Eso fue orden del dueño para cogerse a alguna empleada, ¿eh? Sin pedo, güey. ¿Por qué otra razón? O sea, en todas las empresas es ven con tu pareja. Diviértete. O sea, vas con tu esposa, con tu novia. Menos en Multimedios. No sé. Quien haya sido la idea. Eres un ganador. Es un genio. Es usted un genio del mal. No, no, no. No digo que para ahorrarse un platillo. No, pero la verdad, a mí me digo, ahorita que he hecho comedia con posadas, también la gente que va, las caras de los intercambios es la mamada, güey. O sea, a veces cuando son más chiquitos... ¿Cómo intercambios? Intercambios de que tú te coges... No, intercambios. ¿Nunca te tocó intercambio a ti en una posada? No, yo jamás le he entrado a ese pedo. No, 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 carnal. De que te digan, sacas un boletito, tú le tienes que comprar un intercambio a uno de la oficina. Ah, alguna vez en la escuela, cabrón. Eso se hacía en la escuela también. El pedo es que... ¿El pedo es intercambios de que te dicen? Se rifa, ¿no? A ver, güey. A ver, güey, que tú le dices, oye, le vas a regalar a Mago Llamo, pero él no sabe. Y Franco le va a regalar a la mole. Entonces, ¿de cuánto es? De 500 pesos. El pedo es que tú dices, bueno, me tocó de 500, la persona igual dice, a ver, apunten qué es lo que les gustaría que le regalan de 500 pesos. No, pero yo creo que una botella, no, que yo creo que una playera, no. Entonces, tú dices, güey, la playera vale 700, no hay pedo, güey, se la voy a poner 200 bolas más. A la hora llegas tú con tu bolsita de H&M o de Palacio de Hierro, mira cómo... Y el que te toca a ti, ya cuando ves que saca su regalo envuelto en periódico, sabes que ya valiste que más. Sí, que son calcetas. A mí una posada... O es un muñequito para tu nacimiento. Sí, güey. Musgo, güey. O que te regalan el pinche... ¿Cómo se llama? El pinche perfume de Espinosa Paz. Que huele a culo de caballo, güey. De hecho, hay hormona de caballo. Con sudor de campesino. Yo me lo puse y pasó el carretón a la basura por mi casa y el caballo se quería pelear conmigo. No, pero... Está de la... 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 De la pinga, güey. Que te regalen... A mí te voy a decir el peor intercambio, güey. Perdóname, pero es que dice este güey, chinguen a su madre, dice Carlos, vía Twitch. En la empresa de mi esposa no invitan a la familia, ya me cayeron pedradas, chinguen a su madre. Entonces, compadito, tu esposa se la están... ¡No! Pero con... Aroma navideño, carnal. No, está de la chingada ese pedo. Sí, no, si... Si tu esposa ve a la posada, es muy probable que la van a meter la pipí. ¡No! Pobrecita. Pobrecita. Oye, el que... Al rato le van a meter... Oye, pero a mí me da risa... El... El... El peor intercambio de una posada... Era en la... En la carrera. Había un camarada que... Que... Que era bien... Bien marihuano. Y es que... Y a mí me... A mí me... Me pidieron que le regalara a él y él a mí. Y yo le regalé una gorra Bondoche. Hace muchos años... Era una marca fresilla como de trailero. Que decía Bondoche. Hizo medio... Me ofrecía como la Ed Hardy y esas pinches marcas. Entonces le regalé una gorra Bondoche que costaban 700 pesos. ¿Una gorra? ¿700 pesos? ¿De qué era? Pero era marca Bondoche. Utilizaban los raperillos. Ok. Y cuando veo el vato que el hijo de su pinche madre viene y me regala a mí... Cuatro VHS, güey. Wow. Usados, cabrón. Wow. Era... Goodfellas... Digo, eran buenas películas, pero eran películas... O sea, ya existía el DVD, güey. El Blu-ray, güey. O sea, no mames el vato acá. Compártelo. Eso fue hace 10 años, güey. Ya había Blu-ray, güey. Y el vato me regaló cuatro putos VHS, güey. Y unos de... ¿Cuáles eran, güey? Era Goodfellas. Bien. Que soy fanático. Pero en VHS yo no tenía ni videograbador ya. Y una de Star Wars, la de así de la galaxia contra ataca, pero de... Bien, bien, bien. Y otra, creo que la de Chucky y Robocop. Saludos a MIFranco928. Se suscribió por siete meses más a este canal de Twitch. Usted me cae muy bien, ¿no? Como esta bola de empeinados que no se suscriben. Que no se están suscribiendo. Saludos al Memo Hierbas que está viendo el stream. Ah, saludos, Memo. Saludos, Memo. Ah, le quiero mandar un saludo a Memo. Felicidades. Acaban de ser su sobrina. Andar bien contento porque, pues, él sabe que él no se va a reproducir. No, gracias a Dios. Entonces, su sobrina está hermosa, este... Salió a sus papás. Y a sus papás, hija de su hermana. Entonces, qué bueno que siga la familia ahí de Memo Hierbas. Pero él, digo, sabemos que como se reproduzca, yo creo que va a salir un honguito, un Mario Bros. Cuando salga así va a sonar. Un Yoshi. No te creas, Memo. ¿Cuál ha sido el peor regalo que te dieron en un intercambio, Yamba? Una taza y una paleta de chocolate chupada. No mames. ¿Chupada? La primaria, el morro. Me la dio mordida. Se llamaba Ramón y era del gordito del salón. Guau, qué mal. No sé si te veía todos los gordos, Ramón, ¿eh? Sí, diste algún intercambio tú. Esto te va a acordarme, cabrón. Pero sí, en primaria. Hace tres años regalaste a Paco Maya a una familia. Pero fue regalo, no fue intercambio. Ahí te va. Ah, ya me acordé, cabrón. Cuando estaba en primaria, me tocó regalarle a una niña. Y fue de los momentos más incómodos que yo recuerdo. ¿Por qué? Pues porque, al menos para mi corto entender, niños y niñas estábamos peleados en primaria. Claro, claro. Estábamos a la vieja escuela. Sí, o sea, ahorita ya es más normal que se lleven bien niños y niñas. Pero yo me acuerdo hasta quinto de primaria, por ahí empezabas a decir, ah, chinga, está bien llevarse con mujeres. Ah, chinga, tienen sus bolitas. Y platicar con una mujer era algo raro. ¿Qué le regalaste? Ahí te va, era de putos. Chíngate esa, chíngate la ignorancia, güey. La lógica del morro, güey. Sí, güey. Mi compa Enrique, güey, que todo, te mando un saludo. ¿No lo viste ahorita que fuiste? No, no. No, te angunisco, no lo veo, pero se ve que se ve así. Le encanta la pelinga. Pobrecito. Pobrecito. ¿Por qué? ¿Por qué le van a meter la vez? Él se juntaba con puras mujeres. Ay, Dios. Y todos lo criticábamos por eso. Y ya después de grande dices, no, el señor era un genio. Se juntaba con puras mujeres, güey. Que es el objetivo, se supone que eres hombre. Pero bueno, me toca regalar a una niña y bendita sea mi madre. Me dijo, vamos, si le compras unos aretes que no son tan caros. No te la peles. O sea, a las mujeres, cualquier cosa de bisutería, les cae bien. O sea, aunque no les encante, dicen, ok, ahí los tengo. Para por si cualquier cosa. Y ella me regaló un carrito de Hot Wheels. Me acuerdo. Y dices, qué pobrecito. Sin una llanta. No, no, funcional el carrito. Pero me llamó la atención porque yo sé cuánto vale un Hot Wheels. Claro. Ese no era Hot Wheels original, era de los piratitas. Y digo, hija de puta, porque había un rango. Un rango. Y ella no respetó el rango. ¿Cuánto era el rango? Yo creo que en aquel entonces han de haber sido 500 pesos. Y ella se gastó 200. Sin pedo. Sin pedo. Y los aretes a ti si te costaron 500. Como 700 pesos. Oh, buen pedo. Es lo que digo. Buen pedo, dije, pues regalo algo mejor. Siempre. Es que ese es el pedo. Siempre regalas algo mejor y recibes de la chingada. Digo, que hay unos putos VHS. Digo, no me acuerdo ni cómo se llamaba el vato, pero dije, no mames, güey. Yo ni VHS tengo. Y creo que mi mamá los tiró a la chingada. Sabes que me encantaría que esa persona nos esté escuchando en este momento. Y que nos mandara mensaje. Porque tal vez, Iván, esa persona, lo único que tenía, así, su último patrimonio, eran sus películas favoritas, güey. Y te tenía tanta estima que dijo, me voy a desprender de algo que quiero mucho para darse a alguien a quien admiro y respeto. Dijo, Iván, estas películas significan un chingo para mí. Qué mierda. Y tú ahorita burlándote de él, ¿no? Qué mala persona eres, güey. Oye, tú le echas de muerta. Se las dejó, güey. Estas VHS es mágicas. Es como... ¿Viste el video de los putazos que se aventó Cristian, güey? Sí, cómo no, güey. Es que yo le digo que a mí me hace mucha gracia, güey, que le pateara la gorra, güey. Sí, chingos. Es mi momento favorito. Y dice Cristian que él no tiene por qué. Le digo, ahí te va. Si no pusiste atención, tres veces se le cae la gorra al morro. Y la levanta en chinga. Es una gorra culera, güey, ¿ok? Se alcanza a ver una gorra horrible. Entonces, no es por dinero que protege esa gorra. Le digo a Cristian, esa gorra significa algo para él. Tú no sabes si su papá antes de morir se la regaló, güey, o su mamá antes de abandonarlo, güey, le dejó esa gorra. El vato la agarraba y se la ponía, ¿verdad? Y Cristian se la patea chingar a su mamá. Ahí van todos sus recuerdos. Ahí va su mamá y su papá y toda su gente la chingada. Que me salió otro ojo, hijos de su chingada, madre. El video que dicen que con la música de Linkin Park, ese, hoy se tumba, ¿eh? No se apurre. ¿Por qué? ¿Por qué gente tan desagradable, de verdad? Pues ya se piratearon el video de la pelea de Cristian, güey. Ya lo subieron a YouTube, allá como materiales de ellos y le pusieron música de no sé quién. Y digo, ¿por qué hacen eso la gente? Sí, no sean pinches. Y luego andan de pinches. Entonces, cuando Mireles, el abogado, reporta esos canales, luego me van llegando a mi correo de que, oye, Franco, mira, ya tengo dos strikes. Ah, este chingada, carnal, pues no andes subiendo cosas. No son tuyas. ¿Yo qué hago? Sí, ¿yo qué hago? Pues aquí digo, ah, sí, no hay pedo. Pues no, güey, desaparece, ahí está esa gente. Pero bueno, tú sabes quién eres, ¿no? Entonces, este, vamos por ti. ¡A la madre! ¿Qué es el peor regalo en una posada que te han dado, o el peor regalo que te han dado así en la Navidad? Nunca uso bufanda y una bufanda también. Sí, siempre que lo que es calcetines, ropa interior, como antes. Como que a los huercos no nos gusta, ¿no? Sí, no. No, regalarle ropa a un niño es un crimen. Sí, a mí de morrilla, sí. El único que le agradece son los papás, güey. Claro. Sí. Porque te puedo decir como papá, es la mamada que le regalen ropa a tus hijos. ¡Es la mamada! Es el mejor regalo, güey. Es pañales, güey. Sí, pañales o ropa interior. ¿Sabes que después de eso? No, ropa interior no. Le encería, le encería. ¿Sabes? Oye, compadre, le regalo estos calzones para sus señores. ¿Qué pasó? Los pasé de chorizo. Pónselos. Usted los va a ver, yo no, mire. Pero cuando los tenga, huelenlos. Los compré, me dice si le quedan porque los compré a puro ojo. A puro ojo. Hijos de su chingada, man. Ay, me dice, si uno no quiere, me los regresa. Oye, después de la ropa, yo creo que lo peor que le puedes regalar en una posada o en un regalo a un niño es regalarle un mono repetido que ella tiene. Es una cosa que te hace que te sientes muy mal. A mí me regalaron, me gustaron mucho las tortugas ninja y había un malo de las tortugas, que no era ni Bebop ni el otro. Rocksteady. Rocksteady. Que eran los principales y Crank y Shredder. Ajá. Los chingos. Destructor en español. Destructor. Siempre había dos, tres malos ahí que no valían madre. Y había uno que era como si fuera un sapo que traía chanclas. Ah, cabrón. Sí, tipo como los de Battletoe. ¿Te acuerdas de Battletoe? Espérame, estamos hablando de las tortugas ninja. Sí, güey. Había un sapo. Era como un tipo sapo, güey. Y traía chanclas. ¿No sería reptilio de los Thundercats? No, no, no. Es más, que la gente lo mande por el WhatsApp. Si nos pueden mandar o en Twitter, arroba la radio squad. Por cierto, Lumazote, gracias por tu sustitución de tres meses. Tú me caes bien más que estas pinche bolas de empinados. Entonces, te regalaban el güey de las chanclas, el sapo. Sí. Era la mosca. No, dicen que sí, güey, que sí existe. A ver, alguien debe de saber. Señor Frogs. ¡No mames! Era rubí de joven. Era rubí de joven. Napoleón el sapo. Alguien sabe, güey. Ya van dos que dicen Napoleón sapo, ¿eh? A la mosca. No sé si exista Napoleón el sapo, ¿eh? Dicen que a la mola le regalaron un grano. Bueno, lo que te digo, si es Napoleón, entonces. Ah, ya sé. Que era uno que era el sapo, hijo y la mamá. Zapota madre. Zapota madre. Tiene que venir aquí, ¿eh? Te dicen que Napoleón, güey. Yo no me acuerdo de ese personaje, las tortugas ninja. Me acuerdo de Flor de Loto, que era la que andaba cogiendo a Leonardo. Me acuerdo de Crank. ¿Sapos con Z? ¿Sapos con Z, compadre? Es con C. Es con capo. Dicen que sí, güey. Se llama Napoleón. A ver. Jamás lo había visto en mi vida, güey. Pues puedes enseñar a mago porque me lo mandaste al chorizo bien bonito. No, nunca tampoco lo he visto. Este, imagínate, nadie lo quería. Estaba de la pilinga el mono. Y te lo regalaban dos veces. ¿Por qué? Porque tu tía era el mono más barato. O sea, de la tortuganilla. O los demás ya los habían comprado todos, o sea, que nada más quedan los malitos y las chingadas. El horrible, güey. El gorgonita. Pero el gorgonita. Lo tenía repetido. La referencia, qué bonita. Qué duro ha de haber sido tu infancia, mole. Que te regalaron tantos juguetes que hasta los tenías repetidos, hijo de tu puta madre. Qué sufrimiento. Pobre de ti, güey. Maldita sea, pichos. Yo con mis guantes y tú con un muñeco repetido. Y aquí con estos monos repetidos. Estos pichos monos de mierda. Me regalaron a un disco de Napoleón. Pero le, hoy para mí. Dicen que sí. Fue lo que más, lo que no me gustó. Sí, sí me creó así como que conflicto de que me regalaron un juego. Yo estaba morrido. Tenía ocho años. Y siete gordillos. Así, esos, este, como el gordito que sale en Willy Wonka. Todo lo lleno de chocolate. Vela, vela. Y de que yo, es que sí, ya me salió, tía. Ay, mijo, perdóname. Cállate, perra. Bueno, hay una, casi así, güey, de los Simpsons. Cuando Bart Simpson quiere que le compren un videojuego que es de peleas. Por decir, no recuerdo, Destrucción 4, ¿va? Entonces, está Bart de que, ay, yo no tengo ese juego, no sé qué. Y está un niño acá, todo mimado. Y la mamá le dice, mira, mijo, este, es el Destrucciones 4. Ese no lo tienes. Y le dice el niño, no, mamá, no seas estúpida. No seas estúpida, madre. No seas estúpida. ¿Qué fue lo peor que te llegaron a regalar a ti? Lo peor. Que dijiste, chinga, bueno, gracias, tía. Híjole, pues yo creo que ropa. O sea, que me regalaran ropa me frustraba mucho. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no era de tu talla o no era el estilo? No, güey, porque yo tenía, o sea, mis papás no eran así como que muy pudientes. Entonces, yo tenía tíos que sí les iba chido. Y decía, pues, estos me pueden regalar algo muy cabrón. Y que me lleguen con calcetas o una playera y dices, chinga tu madre. O sea, chinga tu madre. Pero eso es plan con maña de los papás porque mis tíos me preguntaban a mí. Yo les decía y después mis papás le decían, mejor regalales ropa porque no se hace falta. Qué culeros tus papás. Sí, güey, la neta. Digo, y la entiendo como papá. Te digo, es una liviana. Sí, yo también ahora lo entiendo, pero era como que. Pero digo, no, yo sí digo a la banda, aunque sea un pinche luchador de esos de los santos del mercado. Pero sí le van a regalar a mis hijos que es un juguetito, del que sea, güey. Oye, bien ojete porque, tío, este, Alondra, pues, le compré el castillo. Alondra. Le compré el castillo de Grey School al niño. No, 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 cómprele ropa. Lo bueno, quémalo. No, déjate hacerle a tu hijo que ya tiene dos para que tenga así las dos fortalezas. Se pelean entre dos. Oye, ¿y ya no tienes el sapo ese? No, 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 ahora compré otro. Es que yo tenía una bolsa con todos mis muñecos y me la chingaron. ¿Dónde? Yo creo que fue un primo. Allá en Pautla. Aquí. Sigo pensando. Sí, sí, sí. ¿Y qué tenías? Tenía los de Star Wars. Es que ahí te va, güey. Esos eran regalo de mi primo Oliver, que le mando un saludo. Pues, mis padrinos, Oliver, en paz descanse, y mi marido Olivia. Pues, la neta, sí, les iba muy chingón. Entonces, este güey tenía los juguetes más chingones del universo. Y cuando a alguno le aburría, pues, me los regalaban. Entonces, este güey tenía los muñecos originales de Star Wars. Pero ya de que unos, pinche look sin un brazo y la chingada. Y esos eran los que a mí me pasaban. Entonces, yo decía, pues, está chido que este güey tiene los juguetes más riatas. Y yo guardé todos esos muñecos porque ya estaban en pésimas condiciones. Pero yo decía, pues, de recuerdo o algo han de valer algún día. Porque son de los muñecos que salieron en los ochentas, güey. Claro. O sea, de la segunda tanda. De la segunda, de Lili, Lili de Edito. No, la siguiente. No recuerdo cómo se llama la marca, güey. No es Mattel, güey. No la quiero cagar. Pero bueno, eran esos. Y, ah, mis vecinos les regalaron la colección de G.I. Joe, güey. Eso estaba bien chingón. Y tú tenías todo en la bolsa. Sí, tenía una bolsa, sí. Y de repente llegó un primo ahí a... Chingaron a su madre. Ah, y mi primo Makoto que me robó un Transformers. Chinga tu madre, Makoto. Se llama, pinche nombre de puto. ¿Y no lo viste? No, no. Tengo 20 años que no lo veo. Pero cuando éramos niños me chingó a un Transformers. Y me acuerdo... ¿Y no se fue la luz en la casa? ¿Por qué? No, no, un Transformers, sí. Era un Optimus Prime, era mi favorito, güey. Ah, el que era el tráiler. El tráiler, sí. Versión Cuautla, o sea... Sí, el que... Feria de Cuautla. Acá el de los chinos, ¿no? O sea, porque el original... Que se armaba y te decía bananas o... Aguacate, Aguacate, Haz. Aguacate, el original, la mano giraba y el codo se movía. Y el mío era así, derecho. Pero se hacía el tráiler, ¿no? Yo tenía esos que ya... Los desarmabas, los armabas y ya no cerraban. Ya no regresaban a la posición original. Pero no, ya no contemos de eso, se va a sentir mal. No, no, no. Ah, sí, sí, mi sirvienta tenía de esos. El hijo de mi sirvienta tenía... A mí me pasaron dos cosas por culero. Mi jefe me regaló una lancha bien chingona con un chingo de G.I. Joe's. Y fui a un río con unos amigos, así, digo, con mis papás y sus amigos y los hijos de sus amigos. A la presa de un amigo. Estaba el río, un río chiquito, pero con agua hablando. Ajá. Y es que antes los comerciales de Chabelo, en Navidad, de que G.I. Joe's. Y luego ponían la lancha así en el río y... Ah, se veía bien chingón. Se bajaban los huercos y en las motos y los monos corriendo. Sí, de hecho, usaban así como locaciones, como tipo bosquecito. Y bosques. Ah, ¿por qué vivo en un puto departamento de mierda? Y yo... Yo apliqué esa de que estaba en el río. Oh, los chiao, chiao. Y de repente el pinche río... Se llevó todo. No mami. Se me llevó la lancha y se fueron los monitos. Todos los viejos. ¿Qué aventuras habrán vivido, güey? No, yo ahorita creo que... Hicieron una... Ya te han andado por Oaxaca, ahorita. Y un león... Mi papá me compró cuando salieron los Thundercats, salió el león original, que traía un anillo, que le ponías el anillo en la espalda y se prendían los ojos. Y Puebla, que en ese entonces costaba mil pesos ese... Era el león original. Me lo trajo de Estados Unidos porque el papá estuvo... ¿Pero un anillo? No, un anillo. Era un anillo rojo de los Thundercats y traía una pila y le pegabas atrás, este... Tenía un hueco... No en el culo, más arriba de la espalda. Como un segundo culo. Y un segundo culo, se le prendían los ojos a Leono. Era la mamá. Y había unos huercos que le decían los Jack, porque el hermano mayor era el Jack. Y eran como que los... 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 Los gandallines de la colonia. Sí, sí, los malandrines. Y me quitó el huerco, era mayor que yo, el mono, y lo empezó a entrar así. Y se le quebró un brazo. Y papá... ¿Y tú me vas a apagar el brazo, pinche huerco pendejo? Y que la llegada... O sea, le dijo el huerquillo. Guau. Y yo, sí, sí. El huerquillo cae de 32 años. Aquí los niños. Pero fueron dos juguetes que me dolió que los... Y después yo intenté robarle una tortuga ninja a un amigo mío, que era más pequeño que yo. Yo tenía unos 10 años y él unos 7. Y sí se la iba a robar. Y él se dio cuenta. Dijo, eh, me estás robando. Tenía una paloma llena de... O sea, una paloma... Un juguetero en forma de paloma lleno de juguetes. Dijo, me falta Leonardo. Y le dije, pues... Sí. Pues, chécate si no está... No está... A lo mejor ahí está Da Vinci. Da Vinci. Y de repente me... No, yo no lo tengo. Y me lo vi en la bolsa. Y... Tuve que golpearlo. Y dejé de Leonardo. Claro. Pero golpeado. Dije, no, es que le dije a su mamá, no, es que yo me senté y se puso ahí en mi bolsa. Y se me metió en el culo sin querer. Se me metió en el culo sin querer todo empacado. Pero fueron de esos juguetes que me dolieron, que me regalaron y que los perdí. ¿Cuál era tu juguete favorito? Fue el leono y yo creo que más favorito fue el castillo de Grayskull con He-Man. ¿Cómo no? Lo llegué a tener y lo hice cagada también. Claro, como cualquier niño. Con el elevador amarillo. Con el elevador amarillo. Y la puerta era hacia abajo, era la puerta colgante. Ah, güey, ah, güey. Pero tenías que comprar todo el pinche mi ardero. Era el Battle Cat, tenías que comprar el carrito del... Ya me acordé, el trono de Skeletor, chingate esta, güey, de lo que me acuerdo. Estaba sentado el trono y tenía una palanquita abajo. Si tú girabas el trono a la derecha, se abría una compuerta. ¿Y qué había ahí? No sé, o sea, era como caer a un calabozo. Había calaveras. Ah, Nerón, era una estampita. Me acabas de dar en el medio, chingado. Es cierto, güey. ¿Era atrás, no, del trono de Skeletor o era delante? No, 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 estaba el trono. Era como una trampa. Sí, como que si ahí parabas a He-Man, de que, detente, Skeletor. Y luego él giraba el asiento y caía este güey a una trampa. Y había un esqueletor que si He-Man le pegaba, no sé si era el esqueleto, le pegaba en el estómago, se volteaba, le pegaba y se volteaba como si estuviera todo... Ah, este Ratman se llama. Sí, ¿verdad? Que estaba estrellado, ¿no, el pedo? Y, de hecho, estaban chidos esos de He-Man, a lo mejor no tocaron a ti. No. Pero tenían liga, entonces, si tú girabas el cuerpo así, lo soltabas y el mono... Llegaba el madrasco. Mira, y tumbaba la cabina. Y tumbaba todo. Las pistolas. ¿Cuál era tu Barbie favorita? No, no, no. Pues mira, la cocina. ¿Cuál era tu cabash? Leche de un pony y franco. Tu juguete favorito, ¿cuál era, güey? Una baticueva que tenía de Batman. Estaba chida. ¿La baticueva? Sí, digo, no, era completa, era como una mitad, ¿no? Como un laboratorio que tenía como sus pantallas que le ponían sus tapitas así. Chingón. Y tenías al Batman. Y el Batman, por supuesto, sí, sí. ¿Tenías el Batimóvil? No, solo... O sea, el Batman llegaba en Uber. Llegaba en Uber. Pásale, güey, se va a levantar la cueva. Pásale, güey, no traigo carro ahorita. Este niño está jodido, güey. Yo me compré hace poquito, hace, ¿qué? Cinco años, el Batimóvil que es color arena, que es de... Es colectible ese, de la película... Sí, de las de Nolan. Ok. No me acuerdo si sale en la dos o en la uno, pero ese Batimóvil me lo compré. En la uno, lo pintan después, no lo venden en negro, dice. Ah, ok, bueno, es color arena. Y ese lo compré para mí, güey. ¿Eso tienes colado? No. Este, lo vio mi hijo y le encantó. Y me dijo que si era de él y no tuve corazón para explicarle que su papá compra juguetes. Entonces dije, sí, es para ti. Justamente. Pero era, ese, era de no sacarse de la caja. ¿Y ya valió madre? Ahí anda, pero ya está todo hecho mierda. Oye, tú te compraste el Millennium Falcon también. También me lo compré. Aquí lo tengo. ¿Lo tuviste de morro? No, no, no. Ese, es fecha que no perdonan mis papás. El halcón milenario, la nave de Han Solo. Tengo dos, de hecho. ¿Una aquí y una de tu? Tengo uno aquí y uno en la casa. Uno es de Lego, yo lo armé. Y, pero ese no lo enseño nunca. O sea, ese nada más lo saco solo en el solsticio de verano, recién bañado y desnudo. Ah, que esté saliendo el sol. Ah, sí, güey. Sí, tiene que ser en el solsticio. En chancla negra. No, pero ¿qué, qué, qué? Dice, estamos, les saludos. Estamos, les. Estamos, les. Estamos con el unicornio. O, está mami, mami con mi pinche unicornio. El micrornito estaba con madre. El micrornito. Era un pinche foco que dejaba, inflaba el pan, pero por eso estaba todo chicloso porque no lo calentaba bien. Tenías que tu mamá meterlo en el microondas original. Mira, y yo digo, ay, me da el estómago. Es que esa mamá no calienta bien. Y luego, mi papá le quiso modificar y se empezó a quemar el plástico del... Lo modificó. Mi papá le metió un reactor nuclear. Lo modificó y empezó a sacar pizzas y ensaladas. Ahora mi hermana tiene seis dedos en una mano. Ahora se llama, mi hermana puso un negocito de barbie chiquete que se llama la Nona Lola. Máquina de raspado, fiesta de sabor. Esa no me la recuerden. Pero, fíjate, hoy antes de cerrar, fuimos a una, a un local que venden equipo para paintball o gocha, como lo quieras llamar. Qué ojetes soy, no me acuerdo el nombre del local, pero para la gente que es de Monterrey, el que está ahí por Liverpool Galerías. Por esa zona, ¿cómo se llama esa zona? Buenos Aires, no. No, no. ¿Colinas? Colinas. Sí, por Colinas, por ahí por esa zona. Les doy el dato después, no la quiero cagar. Pero que te tardaron, te tardaron chido. Sí, no, poca madre, güey. Chinga, es lo que me cae. Saludos a Lucard, aquí disfrutando los Amos de Universo. Se suscribió por tres meses seguidos. Pero, en este negocio venden todas las marcadoras y equipamiento para jugar gocha. O sea, le decía yo a Poncho, definitivamente los hombres somos niños que crecieron un chingo. Porque esto es un hobby, bueno, yo lo veo como un hobby, hay quienes lo hacen de manera profesional, el paintball, pero la mayoría de la banda lo hace por relax, ¿estás de acuerdo? Y le decía yo a Poncho, de niños, pocas cosas tan divertidas como el fútbol y jugar policías y rateros. O sea, con pistolitas de agua o de dardos o de plano con el puro dedo, pero el hecho de... Sí, sí, o palos y piedras, o sea, pero jugar a la guerra. Le digo, y esta madre ahora te permite de ruco vivirlo. Y me llamó la atención esta tienda, perdón, porque es tienda para niñotes, güey. O sea, tienen helicópteros a control remoto, carrotes acá enormes de control remoto, la chingada, drones y su puta madre, y todo lo de paintball que te puedas imaginar. Y me llamó la atención porque sí te sientes como niño en Julio Cepeda, güey. Claro, claro, güey. Oye, yo soy todavía el que me gusta ver los Playmobil y llego a comprar alguno. ¿Los Playmobil? ¿Te acuerdas? ¿Los Playmobil o cosas de la mano? El barco del Playmobil está bien chido. No sé cómo se llama, chingada madre. Te lo encuentro ahorita en un pedo, a ver. Ahí te va. Mientras ustedes platiquen en tu... Ah, sí. Señores, gracias a la gente que nos está... Saludos para... ¿Cuándo firma el grano? Ando cogiendo cuchillos, espadas grandes de fermentación. Está en Bahía Oriente. Un ring con el Santo y Blue Demon. Ah, a mí me gustaban mucho los luchadores esos. Yo también era fan de la lucha. Saludos, Frank. Se llama El Portal, gracias. El Portal Gocha Store, así se llama. ¿Así se llama? Está aquí en Monterrey. Se los recomiendo muy bien. ¿Te compraste que una... Me compré... R-15, ¿no? No, es como un M4, una réplica, pero es tiro a tiro. Cabrón. Pero yo sí soy bien metido, güey. Me compré la coraza y los pantalones de camuflaje y ya puedo ver el futuro y la madre. Este casco. Me compré casquito y todo el pedo. El casco no me lo compré, me compré careta, porque hay unos cascos bien chingones, pero la neta sí me sentía como bebé de tres meses, güey, o sea, se me iba... Muy pesado. Se me iba la chompa, sí, sí, sí. Entonces dije, me voy a traer problemas en las cervicales, este tipo, por pendejo estar ahí jugando, ¿no? Entonces, careta. Sí, careta y una gorrita. Que trae como colchoncito. Ah, ok. Eso sí. El jueves nos vamos a dar en la madre. Su señor mamá Guayamo ya confirmó, este jueves nos vamos a ir a dar en la madre precisamente con estos chavos del portal y vamos a hacer guerrita toda la Diablo Squad, menos Iván porque le pega a Mauricio. No, le voy a narrar. Ah, sí, no, Iván la va a narrar para que... Para que no me pegue a Mauricio. Para que se enoje y lo regañe a Mauricio. Los palillos chinos. Sí, yo iba a comprar los palillos chinos, ¿eh? Pues tienes que ir hasta allá para chingarte. No, 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 que es un juego, los levantas así que... No, sí, es cierto. ¿Nunca jugaste palillos chinos? No. Que son chingos de palillos y los tienes que ir levantando así de colores y que no... Como los changos. ¿Pero con qué los levantas? Con los palillos. Ah, no, nunca. Después jugamos. Pero es que, bueno, en mi casa era mamás de ajedrez y... Leer un libro, leer un libro. Éramos de discutir temas de la enciclopedia, güey, la chingada. El grano de la mola es más grande que el culo del mago Frank. Nada que ver, güey. El culo del mago Frank. Oye, ¿no te vas a topar al mago Frank? No, ya no. ¿No? Estaría lindo que te lo toparas. Solo en Guadalajara que volvió a darme. ¿Te volvió a pegar? Sí. No mames, Jambo. Ese traía su crew, traía su crew de magos atrás. ¿Y luego? Pues nada. Pero no tienen poderes pendejosos. No, pero son un chingo. Entonces se dijeron. ¿Ese es cierto? Sí, viejido, mamón. ¿Tienes un buen roso? Sí, 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 es real, güey. En Guadalajara me di otra. ¿Y qué andas diciendo? Y yo, pues que me diste uno. Y verga me di otro. Pues pa' qué andes diciendo bien. Y pom me di otro. ¡Neta! Ajá, me dio dos. Uno leve, otra vez, tranqui. Y el segundo ya me lo dio más reacción. ¿Y ibas tú solo? ¿Él vive en Guadalajara? No, el del DF. ¿Del DF? Sí, modo. Señor Mago Frank, 3 de febrero voy a la Ciudad de México. ¡Hola, verga! Si usted tiene huevos, va a ir a la Auditoria Nacional a ver mi show junto con los 3 Tristes Tigres y Mike Salazar. Lleva la cantidad de magos que usted considere necesarios. Necesito hablar con usted y con Mago Jambo en persona. Eso, chico. Halloween. Y eso no fue la mano de Franco. Fue la mano de Franco. Por otra parte de eso. Y un Mago Frank. Pobrecito. 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 Me van a meter cola. Vamos a darle. Ya nos vamos. Sin grada madre. Mago Jambo, ¿dónde te seguimos, carnal? En todas las redes, arroba Mago Jambo. Por favor, ahí. Chingón. ¿Dónde vas a estar presentándote estos días? Pues, contrátenme para eventos privados. Ok, perfecto. Por favor. ¿En dónde te pueden contratar? En mi Facebook, Twitter, ahí estoy a la orden. La Fundación de Mis Hijos se los da gracias. Arroba Mago Jambo. Arroba Mago Jambo con Y. ¿Y estás con Morrapeano todavía o ya no? A veces mando capo. Cuando puedo. Cuando quieres, hijo de tu pinche madre. Sí, mi mamá, ¿dónde lo seguimos? Síganme, Moly82 y La Molechida en Twitter, Moly82 en Instagram y Soy La Molechida en Facebook. Recuerden que voy a repetir fecha. Voy a Aguascalientes otra vez. No me digas eso. Tanto fue el éxito que vas de nuez. Le voy de nuez. Estuvimos hace una semana. El jueves pasado. El jueves pasado que cayó 29 de noviembre. Y voy a estar el 27 de diciembre de otra fecha. ¡Qué bien! Se quedaron unas 30, 20 personas preguntando afuera. O no afuera, digo, preguntando que querían ir. No había lugar. No había lugar. Tiene que estar la gente sentada. Entonces dijo Brian que era mejor abrir otra fecha. Cuando podía, dije, bueno, finales de diciembre. Entonces la gente que no alcanzó, pues vaya otra vez. Disfrútenlo, se lo disfrute. Ok. Y voy a poner otro show. Traigo el de Starbuck. ¿El de qué? El de Café Andati y me lo voy a vender. ¡Cuídense mucho! A un servidor lo pueden seguir en Instagram como Franco Escamilla, el oficial. El de La Palomita. Un, dos, tres, por la mole que está detrás del grano, dice la raza en WhatsApp, hijos de puta. Y las posadas, ya sé, güey. Era de posadas y acabamos hablando de juguetes. Es un programa de mierda. Así somos nosotros. Programa de mierda, pero lo hacemos con mucho cariño. Sigan a la Radio Squad, arroba la Radio Squad en Instagram y en Twitter. Y pendientes de la Radio Squad, la radio independiente, porque para celebrar los dos años estaremos haciendo la experiencia VIP y la experiencia tema máster. Nos vamos a coger un fan. No le hacemos que sea mujer. No, 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 que sea vato, güey, que duela, güey. Que sí va a ser que sea vato, como los hombres. Se los va a llevar la chingada. Pobrecito. 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 Bueno, el grano tiene sus redes, que es arroba grano. Arroba grano. Debería hacerle su propio Twitter, güey. Grano de Iván, güey. Van a salir las granolivers. Las granolivers. Guácala, yo te exprimo en la chingada. Ya nos tenemos que despedir. Se quedan con la selección musical de la Radio Squad, la radio independiente, cortesía del señor Richie Garcés. Mañana temprano, no se pierdan. Vale Fercha en la mañana con Ana Valero y Fercha Pacheco en Punto de la Siete, aquí en este mismo canal de Twitch y en esta misma estación de radio por internet. Si puedo, al rato me conecto a echar unas partiditas de Overwatch. Si tienen el Battlefield V para PC, los invito a jugar conmigo. Hagamos squad, hagamos la guerra. Tengo que entrenar porque el jueves voy a matar todo el squad con la marcadora de gotcha. Va a estar bonito, les va a gustar. Vamos a grabarlo, se va a subir a YouTube. Ojalá que estén disfrutando de toda la programación que hacemos con cariño para ustedes y que no recibimos ni un puto peso para que nos valoren. Bueno, si acaso sus donativos en Twitch y sus suscripciones, ahí por eso la gente que se suscribe me cae muy bien, no como esta pinche bola de empinados que no se suscriben. Que pasen muy buena noche, Maguito Llamo. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias, gracias. Sabes que es tu casa. Iván Clay, nos vamos. Gracias, señores. Pasen una excelente noche a la Diablo Squad, digo, a la Radio Squad y a Twitch. Nos despedimos. Déjame, Marco, salir de aquí. Gracias, amigos de Twitch. Nos despedimos. Tengan una excelente noche. El buen Mago Llambo, ahí al fondo. Nos vemos. Señor Franco Escamilla. Detener primero que grabación, ¿verdad? Sí, detener grabación. Y luego la también. Nos vemos, raza. Gracias por estar al pendiente. Los veo al ratito. Ahí tú me conecto. Detener grabación.